Que claramente no es lo que desea ningún jugador, retirarse cuando uno no quiere. Pero también el Kun hizo una carrera extraordinaria, máximo goleador extranjero en la liga inglesa. Obviamente no es lo mejor retirarse así, pero si miraba para atrás decía que más podía lograr. Le faltó una Champions quizás, pero eso no varía la calidad de jugador que es y cómo será recordado. Y desearle que sea feliz, que encuentre algo que lo apasione, que la saluda antes que todo. Y que compartimos muchos años juntos y desearle de corazón lo mejor. Y que como te dije, encuentre algo que le dé felicidad. ¡Gracias!